La tormenta tropical Bre se está organizando mucho mejor el día de hoy en las aguas del océano atlántico y vemos que se dirige con esa trayectoria hacia la región de las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana y otras localidades del Caribe en donde el día de hoy les traigo las últimas informaciones que acaba de emitir el Centro Nacional de Huracanes con el cono de trayectoria de las zonas que pueden verse más afectadas durante los próximos días con inundaciones repentinas y rachas de viento muy intensa. Ahora les estoy mostrando una imagen del satélite más de cerca de este sistema y vemos que ya empieza a mostrar ese signo de organización en esa rotación bien definida en ese centro de circulación y es muy probable que este sistema se esté convirtiendo en un huracán de categoría 1 durante las próximas 48 horas así que debemos de tomar muy en serio las indicaciones oficiales de las autoridades para prevenir y tomar la medida de este lugar si usted vive cerca de ríos, arroyos o cañadas debido a los grandes acumulados de lluvia que trae este sistema a la región del Caribe durante los próximos días. De inmediato observemos lo que nos está mostrando el modelo americano de cómo este sistema se va a estar fortaleciendo en un huracán de categoría 1 mientras se dirige a las antillas menores que puede estar impactando esta zona como un huracán de categoría 2 así que hay que tomarlo muy en serio y seguir las indicaciones oficiales mientras se dirige hacia el sur de puerto rico en donde puede estarse desviando más hacia el norte eso nos está indicando el modelo americano impactar la isla de puerto rico como una tormenta tropical o huracán así que hay que tomarlo muy en cuenta mientras si nos vamos ahora el pronóstico más reciente del modelo europeo vean la diferencia en donde mantiene este sistema llegando a la región de las antillas menores como un huracán de categoría 1 o categoría 2 que todos por allá deben de tomar las medidas de lugar debido a los vientos intensos que puede traer este sistema a medida que impacte en las islas de las antillas menores mientras se dirige hacia el sur de república dominicana y de puerto rico como una tormenta tropical o un huracán de categoría 1 debido a vientos cortantes que van a estar disminuyendo el impacto de este sistema aunque las lluvias serán intensas en todas las regiones de puerto rico y de república dominicana y eso lo podemos confirmar en esta otra imagen del modelo americano en donde nos muestra el impacto de las precipitaciones de lluvias impresionantes que pueden sentirse principalmente en la zona este y noreste de la isla de puerto rico pero también en toda la parte este de república dominicana sur y sureste así que todas las localidades deben de tomar la medida de este lugar y saber que este sistema puede tomar una trayectoria más hacia el oeste e impactar directamente a las regiones del caribe como indica el modelo europeo pero el modelo americano vemos que se mantiene moviendo este sistema más hacia el norte hacia las aguas del atlántico si nos enfocamos a la imagen oficial del pronóstico del centro nacional de huracanes vemos que la trayectoria ya nos indican de que estaría impactando durante este fin de semana en el sur de puerto rico y sur de república dominicana así que hay que tomar todas las medidas de lugar y prepararse para el impacto de un huracán o de una tormenta tropical e independientemente de sus vientos va a traer lluvias fuertes con posibles inundaciones durante este fin de semana que deben de seguir las indicaciones oficiales de la oficina nacional de meteorología y del centro nacional de huracanes principalmente si usted vive cerca de una localidad que es inundable y también todos los residentes de las antillas menores debido a que van a estar sintiendo vientos de un huracán de categoría 1 de categoría 2 y ya tendríamos que ver si este sistema continúa una trayectoria hacia cuba jamaica o si se debilita al sur de puerto rico y de república dominicana aquí estamos viendo la trayectoria global de los diferentes modelos meteorológicos en donde la mayoría indican que este sistema estaría impactando como un huracán al sur de puerto rico y de república dominicana pero vemos que hay otros modelos importantes que la dirigen más fortalecida hacia la región de el noreste de puerto rico así que debemos de mantenernos muy vigilantes a los cambios en trayectoria que pueda tener esta tormenta tropical breve durante los próximos días siguiendo siempre las informaciones oficiales aquí vemos otra gráfica del cono de trayectoria con la hora de fortalecimiento de este sistema vemos que se mantendrá como una tormenta tropical durante las próximas 48 horas pero luego antes de llegar a las antillas menores puede ser un huracán de categoría 1 o categoría 2 mientras se dirige hacia el sur de puerto rico y de república dominicana le agradezco a todos por haberse mantenido hasta el final de este pronóstico que pasen un feliz resto del día y muchas bendiciones más